buenas tardes acá estoy presentando les un vídeo más a nuestros suscriptores para contarles de que vamos a preparar unos deliciosos tamalitos de frijol con loroco acá estamos picando ya el oroco está el oroco lavado y ahí se está picando y en el otro trastecito que pueden ver ustedes este allá pues ahí está picadito vean y vamos a hacer una salsa de tomate pues acá ya tengo el tomate miren hola mi amor ya casi está en embullición el tomate tengo el tomate la cebolla ya le eche unos granitos de sal también ahí anda el bebé no mi amor lindo ahí voy a dejar que se cosan los tomates porque voy a hacer una salsa ahí van a ir viendo paso a paso de lo que voy preparando pues acá ya tengo la pana donde voy a hacerlos la maseca porque voy a hacer de maseca acá está la maseca miren este orgullosamente hecho en guatemala dice pues ahí está la maseca el papel aluminio el hecho margarina también y el aceite ya ahorita voy a sacar los frijoles lleva consomé y sal también verdad pero ya ya voy a traerlo para acá ahí está pues miren ahí agregué la maseca le eché uno y la mitad de miren de las bolsas una de la mitad de esta maseca y ahorita le voy a agregar agua consomé sal y aceite acá ya trajo mi suegra este el oroco picado porque estoy cocinando con ella pues ahí está miren el oroco bien fresquecito voy a preparar la masa como les dije verdad sal consomé y aceite ya voy a preparar la masa y cuando ya la tenga lista así les voy a enseñar porque como no puedo ir este grabando va como estoy acá sola grabando pero mi suegra está haciendo ella otra cosa acá mi suegra va a freír tomate y cebolla y la margarina que se deshaga vamos a freír eso y se lo vamos a dejar caer ahí a la masa el tomate ya casi un poquito más y ya más que todo ya está pues voy a dejar un poquito más que herva y vamos a freír el tomate con la margarina pues ahí ya se está deshaciendo la margarina y ahí es el tomate ahí está bien caliente eso pues se va a derretir solita la margarina y el tomate ya está vamos a preparar la salsa bueno pues ahí está la masa ahorita se le está agregando la margarina con el tomate y la cebolla como pueden ver la masa la preparé y ya tiene los frijolitos ahí incorporados bravo ahí está Brancito cantando este es el oroco pues miren ahí está el oroco ahí que rico y ese es el olor al oroco pues es único huele muy muy rico pues acá está la masita ya ya con el con el frijol ya está el frijol ahí miren ya está bien arregladito con sal con somé aceite y la margarina que se le agregó con el tomate pues ahí miren ahí está vean lo que voy a hacer ahorita va a ser mezclar lo que tengo acá y van a ver como voy a ir mezclando todo incorporando todo ya ahorita lo voy a hacer acá ya está la masa este acá ya está la masa miren ahí ya está el oroco ahí se puede ver el oroco el frijol pues ahorita ya vamos a empezar a envolver pues acá ya están miren ya están envolviendo los tamalitos yo los estoy llenando y mi suegra los está envolviendo yo de envolver no mucho ven ajá miren que bonito el tamalito ahí está pues así vamos a seguir sucesivamente dijo este aquí está el papel aluminio también y acá está la olla esperando para los tamalitos ya pues acá ya llevamos unos todavía estamos envolviendo esto nos falta todavía hicimos aproximadamente hicimos de maseca como creo que como 3 libras quizás 3 libras de maseca y ahí está ahí están algunos tamalitos ya envueltos pues acá ya estoy sofriendo la cebolla porque voy a voy a dejar caer ya la el tomate licuado que sería la salsa pues miren acá ya está ya ya hice la salsa ya hice la salsa pues ahora voy a esperar que hierva y le voy a echar unas 2 hojitas de laurel ya tiene sal y tiene un poquito de consomé pues acá ya está el la olla con los tamalitos y la salsa pues miren la salsa ya está hirviendo ahorita le voy a agregar 2 hojitas de laurel y voy a voy a menearla porque no quiero que se me pegue no quiero que se pegue va pero por si las dudas bueno la salsa les podría decir que ya está la salsa y los tamales acá están acá están los tamales tapaditos ahí están acá estoy continuando queridos suscriptores acá está servido el tamalito de pablito con salsa el tamalito de frijol con oroco acá está el mío fíjense que quedaron bien suavecitos los tamales miren quedaron bien bien suavecitos y pues a mí me gusta comer con crema y queso acá tengo la crema acá está el queso está súper fresco pues mi esposo va a venir al ratito a comer dice acá están ya hechos acá está el plato de pablito él quiere con crema y queso y la salsa pues acá está el mío con frijolitos ahorita le voy a agregar crema que mi amor ahí está el mío buenas noches acá estoy continuando con el video porque ya disfrutamos los tamalitos de frijol con oroco que les había dicho pues almorzamos y ya me entró la noche porque ya ya a total terminamos de preparar los tamalitos y lo que le quería enseñar ahí a cada uno de ustedes es es de lo que tengo para vender de topper de todo lo que pueden darse cuenta es idea de médicos como varios suscriptores están ahí siempre apoyando verdad el canal entonces la verdad sí todo lo que vendo es producto mexicano vendo andrea que es calzado vendo la ara vendo varias cositas que son de 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 México y pues la intención de enseñarles de lo que vendo porque hay personas que nos miran de morales de barrios de Petén de varios lugares pues nos 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 miran de varios lugares de acá de Guatemala nos miran pues la mera realidad es de que es de que también no les digo va me dan dinero yo que sé como no es para que vayan malinterpretar las cosas va sino por si alguien desea algo comprarme pues ahí les voy a dejar en la cajita de información de abajo del video les voy a dejar mi número de teléfono si alguien desea comprarme algo porque si Dios me lo permite en esa semana quiero ir a ver a mi abuela que si está bastante mal de salud y la manera en que yo quiero irme con ella unos días pues quiero vender unas cosas para poder yo ayudarme y estar unos días con ella para cuidarla porque aquí así